Pese a las correcciones de las últimas semanas en los títulos de día, en consonancia con el conjunto del mercado, podemos decir que su tendencia sigue siendo claramente alcista a los plazos importantes, y me refiero al medio y largo plazo. En realidad, bastaría con observar la continua sucesión de mínimos y máximos crecientes para darse cuenta de ello. Es más, en el corto plazo podemos ver cómo el precio parece haber encontrado soporte justo en la recta de aceleración o directriz que viene funcionando con precisión máxima desde enero de 2013 y que en este momento pasa por el entorno de los aproximadamente 5,90 euros. De lo que podemos deducir que la perforación de dicha zona de soporte, con holgura en precios de cierre, dejaría tocado al título en el corto plazo, dejando las puertas abiertas a un escenario de profundización de las caídas hacia niveles de soporte cercanos a los 5,35-5,40 euros. Gracias. 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 Gracias.